Bueno, regresamos a este subprograma Punto Final. Habíamos quedado en un nivel en donde aparentemente dejábamos ya sin contestar una pregunta difícil. Y a propósito, mandas a comerciales para que no la contesten. No, no, no. Te puedo asegurar, a ti mismo te consta que solamente nos censura el tiempo. Aquí, por fortuna, tenemos la lengua larga porque tenemos la cola corta. Pero sí lo importante es, este pacto sí tiene un sentido, pero tenemos problemas cuando tú ves que para establecer el pacto hay también relaciones de poder. Digo, estamos hablando del Estado de Oaxaca. Entonces, tiene las relaciones de poder de los grupos protestatarios a nivel de control familiar en esta entidad, que ya tiene representación política importante en la propia entidad, no solamente como partido, como organización, sino también como representación. Entonces, ¿cómo estableces un pacto en tales condiciones? Te van a decir en la base sí, pero el funcionario que ya está mamando del puesto y del presupuesto, gracias a esa operación que le han permitido hacer, no te lo va a permitir. Bueno, mira, voy a iniciar por lo que habíamos hablado de que iba a poner la cuestión eólica con Santos. Mira, ¿qué pasa? Hay una cuestión de obligatoriedad donde hay lo que se considera como zona indígena para hacer una consulta previa, libre e informada. Si tú no la llevas a cabo desde el principio, cuando tienes la intención de establecer o de adquirir en renta o en arrendamiento, porque si son bienes comunales, ejidales, o de esa naturaleza no están sujetos a compra-venta, los ejidales sí bajo cierto proceso. Si tú no observas eso y empiezas a buscar acuerdos con los liderazgos existentes, con las autoridades municipales en funciones, seguramente te van a asaltar grupos que te van a decir, un momento, no estamos, no está habiendo la consulta previa, libre e informada en los términos que marcan nuestra legislación y los acuerdos internacionales. Entonces estamos creando condiciones para el conflicto. Eso es lo que no puede ser. Y entonces damos grandes espacios porque crean vacíos muy importantes. Y en política los vacíos se llenan y eso va generando conflicto. Por ejemplo, la cuestión eólica. Podríamos ver otros casos que están en condiciones similares. Entonces, desde ese punto de vista, los acuerdos sí se van generando los conflictos, pero estamos dando espacio para que se den los conflictos. Y aparte, perdón, aparte Celestino, se dan los espacios y a veces se llegan a los acuerdos, pero son acuerdos que se buscan, no desde el punto de vista de consolidación legal, sino a través de compras. Y entonces nada más se dan un tiempo, pero al rato regresa el propio conflicto. Mira, yo no sé a través de qué se den, pero se dan. Y lo que sí sé es que regresan. Y aquí, ¿quién tiene la culpa, licenciado? Mira, más que buscar culpables, porque eso ya no es cuestión que tenga yo mucho interés en buscar un culpable o no culpable, me interesa que las condiciones se den bien, no se generen esos vacíos, no se generen esos espacios por falta de observancia a la legalidad. Y por eso yo mencionaba hace un momento que el proceso electoral del 2016 es muy importante. Mencionaba Sócrates hace un momento que, bueno, si ya están en los puntos, en los puestos donde se toman decisiones, grupos que integran el poder, pues ahí hay una oportunidad. Sí, pero no lo respetan, la utilizan como una acción de presión. Sí, pero la cuestión es en la elección, en la renovación. Por eso es importante que la gente cobre conciencia, en la medida de lo posible, en un contexto muy difícil, sobre todo porque si lo buscas a través del proceso electoral, las condiciones muchas veces no son las adecuadas, no hay la equidad tampoco para que se pueda dar este proceso. Tienes que impulsarlo, tienes que buscar el esquema. Es complejo, es complejo, es complejo, pero es posible, no es una utopía. ¿Qué tiempo le damos de la posibilidad de que aterrice? Bueno, depende de cómo se da el proceso electoral del 2016, de eso depende en gran medida. Y si se da, sería un tránsito de dos años, a partir del momento en que las condiciones están creadas. En ese sentido, creo que es muy importante que la ciudadanía, como está participando, lo vemos, lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, con el centro de convenciones en Oaxaca, cómo la ciudadanía empieza a manifestarse, a reaccionar. El problema es que esa reacción lleva a una línea política de alguien que tiene intereses y del otro lado igual, o sea, siempre va a pasar aquí. Ustedes como legisladores tienen una responsabilidad, unos más, otros menos, unos sí las llevan a cabo, pero tiene que ser un conjunto unido para sacar adelante estos problemas que aquejan ya a la sociedad. Cualquier acción pública tiene una expresión política. Es indudable. Las expresiones puras, puras, existen, pero son muy pocas. Yo creo que la parte importante no es tanto si es una expresión política o otra expresión o una línea política, sino que estemos transitando en el marco de la observancia de la legalidad. En ese contexto, en ese marco de referencia, todo se vale. Todas las expresiones. Es la lucha por el pueblo que no puede... No, equivocadamente, sinceramente, te voy a dar un dato. Me viene a la memoria que lo mismo pasó cuando se iba a ampliar el Fortín a cuatro carriles. Igual hubo manifestaciones de toda índole. Se realizó y ahí está, nos estamos ocupando y vemos que los resultados son excelentes. Y en su momento estaban en contra de un personaje. Había gente que manipulaba a ciertos ciudadanos. No sé. El ser humano, por ende, es envidioso, es egoísta, somos criticones, hablamos sin base, queremos todo, queremos fácil. Nadie proporciona un granito de arena para algo positivo. Ahora bien, en ese sentido, ahorita, por ejemplo, el centro de convenciones tiene dos corrientes. La hipótesis central es de que, claro que tenemos que aplicar al desarrollo de Oaxaca, un centro de convenciones sería maravilloso. Nos estamos peleando por una pequeñez y cuando nosotros conocemos otros estados, Puebla simplemente tiene un centro de convenciones. ¡Qué bárbaro! Causamos risa, pues, definitivamente ante esos problemas. Vamos a entrar al blanco y negro. Va. Sí. Tú dices que está de acuerdo. Tenemos 600 millones de pesos destinados a un centro de convenciones que se va a dejar para la explotación privada con los recursos públicos que están demandándose en otras condiciones. Por ejemplo, tienes la parte de la salud, etcétera, lo demás. Ahora, el centro de convenciones, de acuerdo, va a ser muy bien. ¿Sí? Hay muchos lugares donde se puede hacer que va a servir para una generación y un desarrollo importante. No para generar los intereses y proteger los intereses del secretario de turismo en este estado, ¿verdad? Que él mismo ha declarado, sí hay un problema de intereses, ¿no? Porque los intereses son míos. Mira qué cínico. Y entonces, ahí rompemos nosotros la legalidad. Hace falta, ¿no? Nos convencieron, ¿no? Nos manipularon. No, no se trata de eso, Santos. Yo creo que se trata de establecer que los recursos públicos son para utilizar los recursos públicos en beneficio de la sociedad, no para hacer negocios privados como los vienen haciendo en el estado de Oaxaca. Sí, y no son únicos. Eso es lo han hecho todos los... Bueno, no es un pretexto, obviamente. Estoy de acuerdo, no es un pretexto. Pero sí es una realidad. O sea, hay programas con sus recursos ya etiquetados. Vamos a construir tal programa cultural. A ver, esos no son recursos etiquetados, mi querido amigo. Tenemos un crédito de 2.400 millones de pesos que se acaba de contratar con intereses a la banca privada y con intereses bancarios privados. Que vamos a pagar los 18 años y que no vamos a pagar 2.400 millones, después vamos a pagar 10.000 millones. Y eso, ¿quién te lo impide? Y ¿quién permite los grandes negocios que han hecho, como lo ha denunciado un exgobernador? Con el cual yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, como es el gobernador Martínez Álvarez, que denunció exactamente cómo se hacían esos negocios para beneficio de un grupo de funcionarios públicos. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es también ya encuerar a los funcionarios para decirles poder que la gente les pueda reclamar. Porque todos se escudan bajo las enaguas de alguien y eso es ya lo que se debe quitar. Y aquí está un diputado que no me dejará mentir. Estoy de acuerdo y perfectamente adelante. Y es a lo que voy. En esta situación de ese endeudamiento nuevo que adquiere el Estado, los únicos responsables son todas las fracciones parlamentarias políticas que integran el Congreso. Que ellos fueron los que votaron. Ellos dijeron que si les dieron lana por votar por el voto, no nos consta, es una verdad a ciegas, pero ellos son los únicos responsables para que lo que tú dices, a 18 años vamos a pagar 10 mil millones de pesos, sabemos los oaxaqueños y ellos muy tranquilamente, se van del Estado y todo. Volviendo al tema, perdón este licenciado, como legislador, yo sí quisiera que te quitaras la investidura de diputado, de funcionario público y que vivieras lo que realmente viven los oaxaqueños, el enojo de los mexicanos ante programas que se escuchan muy bonito. O sea, ahorita nos presentas el desarrollo de Guerrero, de Oaxaca, perfecto, pero ¿cuándo? O sea, sexenios han venido y nos han dado atole con el dedo, nos han dado programas que Oaxaca, que el desarrollo. Hoy tenemos un presidente que igual con sus reformas no sabemos hasta dónde vaya a ser efectivo. y ustedes como legisladores, porque nosotros, ¿qué podemos hacer? Decirles, como decía, los vamos a encuerar y ya se visten al ratito, hombre. No, no, no siempre tienen los calzones para poderse vestir. Vamos a un corte comercial. ¿Otra vez la censura? No, no, censura. Ya nos cortaron. Santos, tú vas a tener tu propio programa y vas a tener a un censor de tiempo. Ok, adelante. Vamos a un corte comercial y regresamos en este programa Punto Fija.